If you're not a boss, don't talk to me Hay algo que no sabes de mí Que yo tengo lo mío, pero estoy pa' ti Part-time flex, come right with me Y quiero encontrar dinero, homie, just like me Ahora todas las mamis se mueren por mí Antes quería una hora, yo tengo como mí La pasamos vacilando, fumando OG I've always been an OG Question anyone that knows me The way I move can keep it low-key The smell of money been lingering for like four weeks Yeah, the cash make the world spin I got more weight than a world gym Then it disappeared, call me Merlin Brick moving, call me Berlin I tame the beast, Steve Irwin If you're not a boss, don't talk to me Hay algo que no sabes de mí Que yo tengo lo mío, pero estoy pa' ti Part-time flex, come right with me Y quiero encontrar dinero, homie, just like me Ahora todas las mamis se mueren por mí Antes quería una hora, yo tengo como mí La pasamos vacilando, fumando OG Salgo pa' la calle bien vacilao La gente saluda solo por el tumbao Un tipo normal con ninguno me guillao Y eso que los tiempos han cambiao Pedro Navaja, siempre con el Gabán En el cuello, en el cuello no me falla la Cubán Le bailo a la envidia con zapatos de Milan Flexing on these homies, porque estamos bien duran If you're not a boss, don't talk to me Hay algo que no sabes de mí Que yo tengo lo mío, pero estoy pa' ti Part-time flex, come right with me Y quiero encontrar dinero, homie, just like me Ahora todas las mamis se mueren por mí Antes quería una hora, yo tengo como mí La pasamos vacilando, fumando OG You can come and do this section what you thought it was OG smoking OG, turn your girl into a goalie Got the back that it on me, stay in focus, never sloppy Original, I'd rather die than never be a copy And I can teach you, but you gotta pay tuition Furnessing 101, next semester is the bimping 20K for 2020, yeah, I'll show you the vision You talking less than that, then that you spread for the pigeons Lo que me debes, tienes que pagarlos So ponte me ready tonight Tengo paquetes, pagas de billetes I am a boss desde los 17 If you're not a boss, don't talk to me Hay algo que no sabes de mí Que yo tengo lo mío, pero estoy pa' ti Part-time flex, come right with me Y quiero encontrar dinero, homie, just like me Ahora todas las mamis se mueren por mí Antes quería una hora, yo tengo como mí La pasamos vacilando, fumando OG You know, 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 you know Gracias.